A mí siempre me ha gustado mucho como las diferentes formas artísticas de expresarse y me parecía que el estudiar un poco la forma de vestir que también parece bien la gente que da igual y llegar al día que te digo yo que vamos a pasar pero estudiar un poco nuestro nuestra forma de vestir era otra forma de expresarse también de salir cada una de un color nació un poco a la idea de nuestra frase favorita traducir nuestra música en imagen y lo mejor es que salió realmente orgánico o sea si fue comentario un día la fue un comentario un día de que creo que yo iba de un color entero y pues mola justo tú también más toda entera de color amarillo y porque no vamos en el próximo así fue el primer concierto de Tenerife que no íbamos cada una de un color pero íbamos como amarillo y morado pero sin querer coincidimos coincidimos sin querer con y luego ahí y y también es que era como lo que nos faltaba un poco porque sí que lo habíamos hablado alguna vez como la estética tal al final cada una pues más o menos vestimos todas un poco parecido entre comillas nadie viene en traje y otra en bañador y esto la verdad es que es complicado porque menos mal que no tenemos muchísimos conciertos porque entonces nuestro armario sería un arco iris pero pero visualmente súper potente y los técnicos de sonido es súper útil hombre la del ojo amarilla ahora siempre tuvo claro que le fascinaba a don Omar y Ana sin embargo no tenía claro a quién idolatrar Ana susurrada las canciones de anteros y amaral sí que hay una escena emergente que se puede ver que bueno antes de que pasase todo esto cada vez en los festivales había más grupos de chicas y creen y nosotras creo que los cuatro compartimos en el pensamiento que es súper importante que se dé salís y que se nos dé esa visibilidad a nosotras a grupos más grandes de chicas y a grupos más pequeños de chicas para que poco a poco se vaya igualando todo no y que al final en un futuro en un futuro da igual si son chicos chicas y personas da igual perritos de hecho que las mujeres al final tenemos que demostrar que somos mejores que los hombres para para que se nos se nos posicione no se nos posicione en el mundo de la música sí porque al final en este mundo por desgracia siempre ha sido de hombre y ahora empieza a ver ahí una revolución donde pueden fijarse las niñas pequeñas para que hagan grupos de música pues todo empezó mago y yo nos conocimos en la universidad estudiando comunicación audiovisual aquí en madrid nos gustaba muchísimo la música cantábamos hacíamos covers componíamos y una amiga nuestra nos dijo tienes que sacarlo porque ahora es el momento de estas canciones que tenéis vosotras buscamos una banda bueno buscamos una banda buscamos una batería y una bajista era un poco complicado que fuesen chicas teníamos muy claro que teníamos que ser chicas pero no por ninguna cuestión aire de odio a los hombres no porque nos apetecía ya está punto fin y entonces como era muy complicado tuvimos que entrar en tinder para buscar poner una foto de mago y yo buscamos batería y bajista chicas y ahí encontramos a raquel un día un tal día como hoy hace dos años exactamente ensayamos por primera vez y después un poco tiempo después pues llegó la batería que llegó jules y ahora somos amigas compañías de grupo y de vida y de vida y pareja 4 relationship el momento antes de la pandemia fue en plan van a ser unos meses complicados y nerviosos porque el verano que vamos a tener va a ser la hostia yo estaba cagada por el verano porque vamos a tocar muchísimos festivales o sea nuestra vida hubiera sido tan distinta si de hecho febrero ya fue como el comienzo y lo llevamos muy mal al principio estábamos todas todos los intensas muy tristes ahora nos ha quedado otra que remontar y verle el lado bueno a la vida pero no planear y que nos escribe muchísima gente esto siempre lo digo pero es que me parece precioso gracias por alegrarme el confinamiento y es mira si hemos podido ayudar a la gente a que si hemos podido evitar que algunas personas que ganen depresión me alegro muchísimo de verdad de hoy esos mensajes siguen llegando o sea que en verdad que alguien te diga tu música me alegra el día o me hace feliz eso ya es una putada porque es un disco para tocar en directo y para votar y para saltar y bueno pues al final las veces que lo hemos tocado ha sido con gente sentada con la mascarilla que agradecidas por poder hacerlo pero si es que al final llevamos casi más conciertos así no yo creo que casi no yo creo que llevamos más conciertos de pandemia o si no súper igual ya nos hemos acostumbrado un poco y es como pero y lo vivimos con muchísima emoción yo no cuando veamos a la gente ahí tan pegada me va a dar un síncope a la cabeza en plan claro porque porque las últimas veces que hemos tocado sí que es cierto que había gente que se sabía las canciones pero casi nadie porque íbamos de teloneros de él y ella los últimos conciertos antes de la pandemia ahora la gente sabe las canciones y ahora la gente las está cantando no les no les vemos podemos cantar por la mascarilla no lo imaginamos en plan yo estaba cagadísima porque mi segundo vuelo fue en el ocho y medio y claro me dio hasta un barrio en plan yo estaba a tope y luego hice fiu y cuando me vi todos los festivales que se venían yo dije chicas que me tengo que poner con la claca a tope que no he cogido una claca en mi vida pero es que nos dijeron todos los festivales que íbamos a tocar cada día era una confirmación y yo tío que pasará y después termina eso nos llama la manager chicas hay gira del disco apuntad y raca 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 yo tío es decir una cosa no se confirmaron ni la mitad de los claros esa es otra cosa que nos da rabia sabes porque estamos confirmadas para festivales muy tochos y no hemos podido decirlo pero bueno ya esperemos brindemos por el 2021 pero sí que es verdad que ves nuestro calendario y es como cancelado aplazado cancelado y ya era en plan bueno venga vamos a cancelarlo ya y ya no se aplaza porque nos van a cancelar otra vez pero al final la oportunidad esa que teníamos de tocar un montón de festivales está ahí somos súper afortunadas y si no es ahora pues ya de hecho ayer hablamos con unos amigos que nos decían es que desde desde que os conocimos cada semana como que íbamos viendo que subís más y más y más y más fue todo súper rápido pero graduado yo creo que al final no somos conscientes o sea de repente cada semana era una noticia nueva y no te parás a pensar exacto no te parás tú a pensar en plan tío que es que vamos a tocar aquí se te van olvidando y luego lo piensas y te pones más nerviosa y dices y por qué pasa pues claro y por qué pasa esto es como un poco lo de no como es el síndrome del impostor y porque nosotras sí y hay mucha gente que no yo lo he tenido a veces yo sí yo lo tengo todo el rato el demo lo canto con honduras dicen una estrella una figura doctor aprendí la sabrosura gracias a esa versión hemos sonado muchísimos sitios y hay mucha gente que nos ha conocido gracias a esa versión y luego se han quedado a escuchar el resto de cosas también se han metido a escuchar esa versión para decirnos que es una mierda pero muy poca gente los puretas del reggaetón eso está bien piensan que es ojo puretas del reggaetón no me quiero imaginar cómo es esa en plan pues lo mismo que un pureta del indie pero en reggaetón es muy raro eso para los puretas del reggaetón nuestra versión es un sacrilegio hombre claro pues igual que como para increíble para otra gente es curioso porque realmente es complicado juntar a cuatro personas que no se conocían de nadie que las cuatro escuchemos prácticamente la misma música y salimos por los por bares de madrid muy diferentes y no escuchamos tanto reggaetón como como se cree es decir si es una escena que suena en muchas radios y en radiofórmula pero tampoco es lo único que hay hay muchísimas más cosas detrás y cada vez que la música está más digitalizada y cada vez hay más gente que escucha música a través de plataformas digitales o de youtube encuentra cosas muchísimo más diferentes y como que ya no tienes tanto cliché de ah no es que si no hago reggaetón no voy a sonar en la radio y hay muchas radios y muchas cadenas de televisión y nosotras no escuchamos reggaetón en el día a día pero bailamos el reggaetón claro o sea yo cuando me levanto por las mañanas a veces me pongo ahí a claro pero te pones reggaetón te pones flamenco y te pones música china es decir que que sí o sea que al final escuchamos de todo hasta el momento estamos trabajando también en otras cosas y no solamente nos dedicamos a esto porque ahora mismo no se puede no por nada no por el poco tiempo que llevemos sino por la pandemia porque yo creo que si no hubiese habido los conciertos nos hubiesen permitido sobrevivir sobrevivir o sea al final no hace falta vivir de la música tampoco hace falta es no es el concepto de cantante millonario pues vivir perfectamente del directo que ese es el gran problema de esto pero un músico puede vivir del directo bien sin sin excesos y esto es arte y tienes que tener amor al arte y nosotras nos hemos comprometido al cien por cien con esto si tenemos que ponernos a trabajar de caja no quiero desmerezar a los cajeros por favor pero de algo que no sea la otra cosa mientras estamos dedicándonos a ginebras aunque llevemos 15 años con la banda pues lo haremos para poder sobrevivir pero el problema es que de discos de vender discos ahora no se me viene claro ha cambiado todo si todo fuese como iba a ser y hubiésemos tenido festivales y hubiésemos tenido gira y tal podríamos haber ganado algo de dinero la realidad es que ahora nos dimos un dinerito en navidad super tal super generoso super generoso pero si tú lo comparas con un sueldo de persona normal nos lo merecíamos nada nada para todo el esfuerzo que lleva esto porque no es solo ensayar no solo componer sino son un montón de cosas más pues ganamos como un becario super no ni siquiera en prácticas si amor al arte no 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 La uva de mi narco, no fue a la infierna tuyo En su la llano, buque a alguien Cosas moradas, que murieron en la cara Cosas moradas, que tienes otra típica conflicto Cosas moradas, que murieron en la cara Cosas moradas, que tienes otra típica La línea 9, metro, viaja un príncipe Y sabertelo, aparezco en los datos Yo, arte, republicana y contemporánea Me gusta el olor de la rama Dije el cuerpo lo que quiera hacer Cosas moradas, que murieron en la cara Cosas moradas, que tienes otra típica Campeón Cosas moradas, que murieron en la cara Cosas moradas, que tienes otra típica Cosas moradas, que murieron en la cara Cosas moradas, que tienes otra típica Aquí tienes una típica canción Cosas doradas Oscuridad en la cara Cosas doradas Aquí tienes una típica canción Cosas doradas Cosas doradas Cosas doradas Yo no te lo que te quiero más Compramos